Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, tu creación te adora El hombre no se rinde, hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Y como fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Y como fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre